Pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así. Si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder.